En silencio me alejaré de ti No pienso reprocharte nada Fabricaste una noche infiel y morada Olvidándote que de mí eras amada La gaviota fue remontando el vuelo Mientras tú de amor vivías desvelo Te olvidaste de mi sintiendo aquel hechizo En su nave te transportaba al paraíso Ni ahora tú quieres volver Ya no quiero nada contigo Y ahora que me fuiste infiel No seremos ya amigos Mientras tú sentías amor ajeno De mis ojos se corría el pelo Descubriendo que no eras mi camino Cuando yo te pretendía en mi destino La gaviota fue remontando el vuelo Mientras tú de amor vivías desvelo Te olvidaste de mi sintiendo aquel hechizo Que en su nave te transportaba al paraíso Y ahora tú quieres volver Ya no quiero nada contigo Y ahora que me fuiste infiel Me convierto en tu enemigo Y ahora tú quieres volver Ya no quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo Y ahora que me fuiste infiel Me convierto en tu enemigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!